Y a la primavera llegó, solo floreció el mundo en donde pichabas tú Y creo que fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y hoy te va, te va, te va, te va Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de recordar No creo ser mejor, fui diferente cada más Y hoy te va, te va, te va, te va Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de recordar No creo ser mejor, fui diferente cada más